Y vamos a continuar con más información, ya se lo decía, antes de irnos a este bloque comercial, pues el Congreso del Estado generó conciencia y empatía en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Endometriosis. El Congreso del Estado realizó actividades para generar conciencia y empatía en el marco del Día Mundial de la Endometriosis, que se trata de una patología que afecta al 10% de mujeres en el mundo, lo que representa alrededor de 190 millones de mujeres y niñas que la padecen y cuyas causas se desconocen. Dolor pélvico, distensión abdominal, náuseas, fatiga y también depresión, ansiedad y la poca posibilidad de ser madre. El dolor que desmaya durante la menstruación es la causa más frecuente de esterilidad femenina y de pérdida de embarazos. Se estima que entre el 30 y 40% de las afectadas por la enfermedad tendrán dificultades para lograr un embarazo. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli.